Entonces, a ver... Este aquí... Ya... Ya se acabó, hay que buscar a la otra Se ha quedado Hay que irle a buscar a la otra En el suelo porque haces ¿Qué es esta baraco? Te siento aun cuando Te haya sido Solamente Me encuentro virtual Conmigo Y ella será Me sosteniel Y en tu propia Manera Le serás Fiel Pero no podrás Escaparte de mi Y transformar En fantasma Y seré Parte De ti Atrévete A olvidarme Atrévete A borrarme De tu vida Podrás Podrás cambiar De labios Y de amores Pero en tus sueños Te quemaran Las tentaciones Por volverme a amar 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 Y en tu mente En tu mente En tu marqué mi nombre Para siempre Y sé Que a mi volverás A mi volverás A mi volverás Te has robado La esencia de mi ser A las noches A las noches De placer En tus manos Te has robado Mil besos ilícitos Pero en cambio Yo pagaré El precio Y de ella Y de ella serán Tus besos De miel Y en tu propia manera Le serás Fiel Pero no podrás Escaparte De mi Me transformaré En fantasma Y seré Parte de ti Atrévete a olvidarme Atrévete a borrarme De tu vida Podrás cambiar de labios Y de amores Pero en tus sueños Te quemaran Las tentaciones Por volverme a amar Amar Atrévete a olvidarme Pues yo Dejé tatuajes Permanentes Grabándose En tu piel Y en tu mente En ti marqué mi nombre Para siempre Y seré A mí volverás A mí A mí Volverás Un beso . A mí Y Y ¡Gracias!